hola amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un poquitito distinto en esta oportunidad vamos a hacer como un pequeño vídeo tutorial de cómo sacar fotografías al denominado estela de las estrellas y para eso necesitamos esta gran herramienta que es la sony a 58 pero si alguno de ustedes tienen esta cámara sony ya sea de distintos modelos alfa tienen que seguir estos siguientes parámetros que vamos a revisar a continuación primero lo primero hay que colocar la cámara en el trípode que es la parte principal bien aquí tenemos precisamente la cámara y el trípode ya en posición para poder sacar fotografías a la estela de las estrellas pero también tenemos que estar afirmado en el trípode la parte del tilt y del paneo tiene que estar bien pero bien apretado para que así sea con poco más de firmeza para que la foto se vea mucho más estable y no generar ese efecto de trazo de luz el que no nos gusta bien ahora vamos a encender la cámara y vamos a contar los siguientes parámetros en este caso tengo la sony alfa la a 58 que tengo yo en este caso y vamos a contar los siguientes parámetros que vamos a decir a continuación primero el tiempo de obturación lo vamos a dejar en bold en bold quiere decir que es el tiempo de obturación simplemente manteniendo apretado el botón de disparo al tiempo que usted sea conveniente segundo la obertura o apertura más bien dicho lo vamos a dejar en f8 o f8.0 y el tema del iso que ese es el tema del brillo de la cámara lo vamos a dejar en dos opciones si la quiere dejar en 3200 o 6400 en este caso yo lo dejé en 6400 para que sea un poco más de nitidez en términos de fotografías nocturnas una vez que ya está listo y posicionado la cámara vamos a proceder a tomar una fotografía y en este momento está el cielo despejado y están muchas estrellas así que tenemos la chance de poder visualizar las mejores estrellas las mejores imágenes estelares que el ojo humano no lo ve así que vamos a ver este procedimiento muy bien ya tenemos todos los parámetros listos la cámara está en posición con el trípode firme y con la posición exacta para tomar fotografías a la estela de las estrellas así que ahora le voy a dejar aquí abajo el cronómetro para el tiempo de exposición que voy a tomar a partir de ahora están listos a la una a las dos y a las tres listo ahí está entonces el tiempo de exposición que yo acabo de apretar con el botón del disparador y ahora vamos a ver el resultado final guau mira esto chiquillos mira fíjense bien fíjense bien el detalle lo voy a poner el botón de playback fíjense bien la cantidad de estrellas que aparecen aquí en pantalla lo es y también se nota con claridad las cosas oscuras que no alcanzamos a ver como por ejemplo en el caso de las montañas y los árboles muy bien lo vamos a hacer otra vez pero con menor tiempo posible ahora esta vez lo vamos a hacer en el menor tiempo posible a ver si nos puede bajar un poco el brillo ya con eso estamos suficiente veamos el resultado ahí está el tiempo de exposición que acabo de hacer recién no mira con esto con esto ya estamos en otro nivel mira fíjense bien con atención se nota de que el brillo ha bajado un poco y se nota más las estrellas más que el detalle de las cosas oscuras que no nos podemos ver por ejemplo nuevamente el cerro bien ahora vamos a hacer nuestra última prueba vamos a cambiar un poquito el parámetro y vamos a hacer en el mayor tiempo que tengamos en esta oportunidad vamos a bajar el iso a 3200 a ver qué onda listos 1 2 y a las 3 ahí nuevamente aparece el cronómetro con el tiempo de exposición lo voy a hacer con el mayor tiempo que tengamos en este momento vamos a esperar un ratito más en este momento estamos haciendo este esta foto esta vez a 3200 bajé un poco el tema del iso pero se mantiene el bulb y la abertura perdón la abertura f8 mira justo en este momento está pasando un avión listo lo hice con el mayor tiempo que tengamos no estoy seguro cuánto lleve pero en el cronómetro aparece la pantalla cuánto demoré este tiempo de disparo el tiempo de exposición y vamos a esperar un poco a ver el resultado final ahí está la imagen no mira esto está mucho mejor mira miren chiquillos esa imagen mira ahora se nota un poquito más nítido el tema de las nubes como eran como las los gases espaciales por decirlo así y esa ese degradado azul que está a la derecha era porque en este momento hay luna si en este momento hay una luna pero no luna llena una luna así como en forma de plátano pero igual se nota con claridad el degradado azul igual nos da un toque más espacial con el tema de el foto de la estela de las estrellas y con la mayor nitidez también visualizándose en un lugar en nocturnos que el ojo humano no ve como por ejemplo lo debo repetir que es el tema del cerro y también el tema de los árboles se puede ver con mayor deterioridad y con mayor detalle tanto en las estrellas como también en lugares oscuros que usted no ve bien amigos ahí está entonces este pequeño vídeo tutorial de cómo sacar fotografías al denominado estela de las estrellas una imagen intergaláctica una imagen espacial que lo vas a tener que hacer siempre y cuando estén en lugares que no tengan alumbrado público como en el caso de la parcela o en el campo porque si usted va a sacar fotografías de este mismo modo a una ciudad prácticamente se va a ver horrible debido al gran brillo que tenía los postes alumbrado público las iluminarias de los autos entre otras cosas no se va a ver los detalles de las estrellas por lo tanto en la ciudad no las recomiendo y el segundo dato va para la sony alfa en este caso tengo la cámara sony a 58 que una cámara con lentes intercambiables pero si usted tiene una cámara semi profesional o compacta tienen que ir al modo manual que es el modo m y seguir los siguientes parámetros que aparecen en pantalla están de acuerdo bueno chiquillos espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial aquí en nbc televisión chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y antes de despedirme quiero dejarles un anuncio especial el próximo 1 de agosto voy a estar fuera de chile no voy a decir el lugar donde vamos a estar porque es una gran sorpresa así que esa gran sorpresa y ese gran misterio de viaje internacional lo van a averiguar en el próximo vídeo muchas gracias queridos amigos y nos volveremos a encontrar en el próximo vídeo chao chao